Hola chicos, soy Plechi y bienvenidos de nuevo al canal. Ya sé que llevo bastante tiempo sin subir videos, pero es que me he estado mudando y como puedes ver ya no hay casi nada atrás de mi, ok? Ya lo único que quedo en esta casa es mi computadora, porque es el único lugar donde tengo internet. Así que vamos a jugar este juego que se llama Rage Chicken, que es básicamente como Getting Over It. ¿Te acuerdas que era como un caldero? Eras un dude en un caldero con un martillo y tenías que subir. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! Ok, esto es básicamente lo mismo, aunque se parezca más a Flappy Bird, es más como el otro, ok? Ok, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es hacer que esta gallina llegue lo más lejos posible. Es un poco diferente en los controles. Ok, eso fue un fail. Tenemos que subir por estas tuberías que parecen de Mario. La verdad, ok, eso no sé por qué lo hice, pero no llegamos. Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. Hasta ahora no está tan difícil. Ok, nos acaba de decir que descubrimos cómo se controla por nosotros mismos. No nos necesitó decir cómo controlarlo. A ver, si llegamos hasta el otro tubo, vamos a averiguarlo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shit! Ese fue el mejor brico de la historia. Llegamos de acá hasta acá. Eso estuvo bastante, Produs. Eso estuvo bastante, Produs. A ver, supongo que tenemos que seguir, ¿no? ¿Eso es un piano? A ver, vamos, vamos a seguir hasta el piano. ¡Hasta el piano de un jalón! ¡Hupa! Ok, este, un lápiz volando en el mundo. Mira unas aves que sí pueden volar. Pequeña gallinita. Pequeño plocloclocloc. ¡Oh, Dios mío! Pobre de ti, amigo. Este, aquí hay una flecha, así que supongo que tenemos que ir para arriba. Vamos. ¡No! ¡Fail! Ok, me podré, me podré subir a... A ver. ¡Nope! Ok, vamos a intentarlo una vez más. ¡Oh! Un poquito más, un poquito más. Aletea un poquito más fuerte, amigo. Ok, olvídalo. ¿Me podré subir a la flor, tal vez? Tal vez es en la flor. Ok, sí, te subes a... ¡Fails! Ok, te subes a la flor. Dije, te subes a la flor. Plocloclito. Ok. Y de ahí llegas para acá. Ahora vamos a subir al lápiz. ¡Oh! ¡No! ¡Estábamos tan cerca! ¡Estábamos tan cerca! Ok, yo supongo que me tengo que acercar lo más posible a la orilla posible. Lo más posible a la orilla posible. Frase célebre, es plechito. Ahora 2018, amigos. Por cierto, es el primer video de 2018. Ya sé que lo estoy grabando el 17. Ok. Llevamos, llevamos mucho tiempo sin subir videos. Lo siento, amigos. Lo siento, amigos. A ver, nos estamos acercando un poquito a la orilla. Y una, dos. ¡No! Es que no tenemos que caer en la parte que pinta. Ok, tenemos que caer, supongo que más para allá, en la madera. A ver. ¡No! ¡Ja, ja! Oye, ¿qué pasa si me sigo por aquí? ¿Qué pasa? Oh, ok. Está el poste de luz y no me va a dejar pasar. Ok, olvídalo, olvídalo. Vamos de regreso a nuestro plano original. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, gallinita. Oh, my God. La gallinita ciega. La gallinita ciega. ¡Ja, ja, ja! Ok. Yo puedo. Dame, dame dos segundos. Dame dos segundos y estaremos arriba, ¿ok? Tú no te preocupes. Tú no te preocupes por nada. Vamos a llegar a la esquinita. A la esquinita. Ok. Una. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Quiero que veas el salto olímpico que se va a aventar esta gallinita. Una, dos, tres. ¡Ja, ja! ¡Bum! ¿Cómo que no? Te lo dije, te lo dije. Vamos a quedar justo, justo ahí. A ver. Entonces, ahora tienes todo lo que necesitas para completar el juego. Ok. Dice que tenemos todo lo que necesitamos para completar este juego. Excepto este, un... ¿Cómo se dice? Un holy. Un maldito... Un maldito nivel de determinación. A ver, vamos a... Ok. Ahora la pregunta es... Nos vamos a pasar por acá arriba o por acá abajo. Supongo que por arriba, ¿no? Siempre la idea es llegar lo más alto posible, amigo. Así que... ¡Bruhba! ¡Ja, ja, ja! Ok. Es imposible. Es imposible. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo todo eso una vez más. ¡Oh! ¿Viste ese brinco? Estuvo fenomenal. Y... ¡Oh! Dominado lo tenemos ese. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Estamos perfectamente... ¡Posicionados! Ok. Ahora, cuidado de no brincar más de lo que debemos. Ok. Ya sabemos que aquí nos podemos quedar bien. A gusto. A gusto. Ok. Estamos. Ahora, llega. ¡Oh! Ok. Estamos aquí de nuevo. Estamos aquí de nuevo, Dudes. Lo tenemos que lograr. Tenemos que brincar hacia el poste de luz. Ok. ¿Y si me... ¿Si me deslizo? Si me deslizo como si fuera una pequeña resbaladilla. Vamos a ver. ¡Oh! 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 La flor nos salvó. Entonces, ahora nada más tenemos que hacer el pequeño brinconcito. El pequeño brinquito para allá. Ok. Lo logramos como unos jefes. Lo logramos como unos jefes. Y esta piedra... Esta piedra nos salva, señores. ¡Oh! Ok. Supongo que a la piedra, ¿no? Vamos hasta la piedra de allá. ¡Oh! 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 ¡Lo estamos logrando! ¡Lo estamos logrando, Dots! Vamos. ¡Pum, pum! Velocidad. Velocidad y precisión es todo lo que necesita nuestro pollito para llegar hasta las alturas. No necesita la habilidad voladora de estos pájaros de allá que nada más nos están presumiendo sus habilidades voladoras. Pero ellos no lo lograron. Ellos nacieron con esa habilidad. Nosotros la estamos obteniendo. Estamos obteniendo la habilidad de volar a nuevos horizontes, hermano. Vamos a ver si podemos clavar al pollito en ese lápiz. A ver si lo logramos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vieron esa precisión! No escuché qué dijo. No está tan fácil como parece. Eso no está tan fácil como... ¡Eso no es! ¡Eso no es! Ok. ¿No? No. No llegamos. No llegamos. Pero eso no es un problema. No es un problema porque ya estamos aquí. Ok. Ahora hay que tener cuidado de no quedarnos hasta allá porque eso estaría un poco terrible. ¡Jupa! Ahí está. Lográndolo. Lográndolo. Como todos unos jefes. Ok. Estamos progresando en la vida. Ya podemos ver tanques de gasolina o no sé qué es eso. Un piano en un lápiz. Eh... Let's fucking... ¡Oh! ¡Come on! No. ¿Por qué? Ya estábamos ahí. A ver. Esta parte... No, 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 no. Porque si me caigo hasta allá atrás... Si me caigo hasta allá atrás voy a sufrir, amigos. Así que debemos caer bien donde debe de ser. Bien donde debe de ser. ¿Cairemos hasta acá? Vamos a... Vamos a hacer el brinco más preciso que has visto. Y ni siquiera voy a voltear. A ver. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Pro place, pro place. A ver. ¡Hoppa! ¡Hoppa! Ok. Híjole. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Si me caigo ahí me muero? ¡Oto, oto, 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 oto! Dice que nos caímos al hoyo, que seguramente ya lo habíamos experimentado antes en la vida. Que es frustrante, pero seguramente no es el fin del mundo me lleva. Caímos otra vez. No puede ser. A ver. Piedrita, piedrita. ¡Qué bonita eres! Si podemos pasar por aquí... Supongo que... ¡No, no puede ser! O sea, te estapas contra la piedra. A ver. Pero creo que sí es por allá, porque la verdad, por donde nos caímos primero estaba bastante difícil. A ver. Tengo que brincar más hacia arriba, ¿ok? Garantizado, ya. Más hacia arriba, más hacia arriba. ¡Opa! Ok. Y dicen que los pollos no pueden volar. Esos pájaros en el fondo sí pueden. No me importa si los pájaros en el fondo pueden volar. Yo estoy llegando más lejos de lo que jamás pensé. ¿Ok? Imagínate una gallina, un pájaro que no puede volar. La verdad, lo estamos haciendo bastante bien para hacer eso. Ok. Creo que está bastante imposible por ahí. Vamos. Vamos por el otro lado. ¡Vamos por el otro! ¡Oh! Se agarró con el pechito. La bajó de pechito, señores. A ver. Vamos a ver si nos podemos subir a esta luz. Vamos a volar. Vamos a atinarle a ese hoyo perfectamente inuso. Ok. No lo logramos. No lo logramos, pero no te preocupes. La vida continúa, como nos dijo este buen señor. Este señor anónimo que habla en el fondo. Ok. Estamos subiendo. Subimos a la bendita... ¿Qué es eso? Es una manzana. A ver. Vamos a subir por aquí. Por acá. ¡Oh! Mágico. Mágico. Ajá. Ajá. ¡Oh! No puede ser. Te diste un cabezazo. Venga. No importa. No importa. No caímos hasta abajo. No caímos hasta abajo. ¡A la vida! ¡Oh! Lo atinamos. Lo logramos. Ese brinco me costó más trabajo de lo que debió. Haberme acostado. Ok. La estamos regando. ¡Oh my God! ¡Súbete a la...! ¡Oh! No. No que no podemos volar. Estamos ahí flotando. ¿Cómo no? Olvídalo. Ya me caí. A ver. Vamos a ver. Ya. Estamos en la gallina. Estamos en la manzana. En la siguiente manzana. No me quiero pasar. No me quiero pasar. Ok. 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 Vamos a hacer este salto a ciegas otra vez. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Estuvo bien. Estuvo bien. Venga. ¡Oh! No voy a poder llegar hasta arriba, ¿verdad? No. ¡Oh! ¿Qué pro estuvo eso? ¡Ah! 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 ¡No! 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 Dice que vaya para allá. Pero ahora que lo pienso, probablemente lo ideal sería caer para acá, de aquí brincar para acá y de aquí poder subir hasta allá. Eso es lo que creo que quieren que haga porque, la verdad, lo demás está imposible. Así que, vamos a intentarlo. Pasito a pasito. ¡Despacito! ¡No puede ser! ¡Es que es imposible, dude! Pasito a pasito. Tenemos que entrar ahí. ¡Oh! Ok. Ok. Estamos más cerca de lo que jamás hemos estado. Ahora tenemos que brincar acá. ¡Oh, my God! Esto va a estar imposible. Vamos. Tú puedes. ¡Fuid power! ¡Oh! ¡Oh! ¡Listamos! ¡Ya! Ya lo lo logramos. Ya lo logramos. Dice que lo estamos haciendo muy bien, que la mayoría se rinden antes de llegar a este punto, que lo estamos haciendo muy bien y que nos admira. Ok. Lo estamos logrando, dude. Ok. Un poquito más. Ahora. Este es el brinco en el que vamos a perder. Porque si caemos aquí, regresamos mucho. Ok. Tenemos que llegar ahí. Tenemos que... No. 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 ¿Estás lista, gallinita? No. Lo logramos. Así que mi corazoncito no puede con más. Mi corazoncito hasta aquí puede, hasta aquí puede soportar. Pero bueno. Si te gustó el video, dale me gusta. Si no, también dale me gusta. Si eres nuevo en el canal, suscríbete que subo videos todos los días, excepto cuando me pudo y ya no subo videos durante dos semanas y creen que me muero. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!